Gloria a Dios, vamos a, el hermano quiere que ore por él y no sé que es lo que Dios va a tocar en su corazón claro que lo vamos a bendecir con la comida o en el nombre de Jesús no importa si está ebrio o borracho, no importa porque cuando Dios va a bendecir, va a bendecir el nombre de Jesús ¿estás preparado para tu vida de Jesucristo esta noche? ¿sí o no? ¿cómo te llamas? domingo 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 6 yo, domingo, ¿por qué? ok, entonces vas a repetir lo que te dije yo, domingo, ¿por qué? no ¿ah? oh, no yo yo domingo domingo me entrego mi vida a Jesucristo Padre eterno, poderoso Dios de Israel, en este momento en el poderoso nombre de Jesús, oro por el malo de Domingo Cortés, de todo Padre, todo lo que está pasando en su vida, si hay una tristeza, si hay una depresión, si hay algo que tú estás haciendo, Padre, yo te pido que rompes las cadenas en el poderoso nombre de Jesús, su objeto de todo demonio que se ha levantado en su vida, que lo puso en la vida que está en este momento, Padre, si hay algo grande que viene para su vida, Padre, yo te pido que tú toques ese corazón hoy, sane todas sus enfermedades, porque Padre eterno, yo sé que se entregó su vida a Jesucristo, no importa, ebrio, pero todo palabra declarado, tú ves todo corazón, dice la palabra de Dios, en Salmo 37, 4, delicia Jehová y escuchará las peticiones del corazón, que el Espíritu Santo te guarde, te protege, en el poderoso nombre de Jesucristo, Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el poderoso nombre de Jesús, Amén. Bendiciones. Bendiciones. Una palabra más. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. No, no se preocupe, tranquilo. Dios no importa, Dios me dice lo que necesita, Dios te va a ayudar, Amén. Hoy estoy en Guatemala, pero Dios te va a guardar, Dios te cuida, papá. No se preocupe, Dios te escucha, Dios conoce tu corazón y tu vida, Dios coma tu comida, y y si te va a comprar una sentencia, Dios te ayuda. ¿Estás llorando? Santo Dios. Está llorando. Gracias, Señor Padre, está quebrado y llorando aquí en el nombre de Jesús, porque es tu Espíritu Santo que está haciendo esto, para la gloria y la honra de Dios. Dios, aleluya, que Dios bendiga a este hermano, cuídalo, protéjalo donde él vaya en su vida esta noche, y que Dios te bendiga. Dios, Jesús te ama, Jesús te ama, Él ramó su sangre para que seas salvado, para que tengas esa comida esta noche. Y todo el dolor y el sufrimiento que tú tuvimos, se va en el poderoso nombre de Jesús, solamente tienes que creer, tienes que creer, hermano, tienes que creer que Jesús hace el milagro. Dios, gloria a Dios, aleluya, no se preocupe, lo bendiga. Tranquilo, tranquilo, Dios te ama, Dios te ama. Tranquilo, no necesitas ir para yo llevarte al poder. Yo tengo cuatro meses. Cuatro semanas sin trabajo. Cuatro meses. Cuatro meses sin trabajo. Vamos a orar que Dios Todopoderoso haga un milagro. Padre, yo te pido en este momento, en esta noche, que tu hijo, Domingo Cortés, entregó hoy a ti a Jesús, un hombre de Guatemala, que no tiene su trabajo por cuatro meses. Padre, te está pidiendo. Pero no importa, no importa. Dios ya no mira a eso. Dios dice la palabra de Dios, que Dios, cuando te entregas a Dios, ya no mires al pecado en el nombre de Jesús. Padre, pedimos, Señor Padre, que tú le des un trabajo, que tú le abres al cielo su favor, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, versículo 12. Que el cielo abra su favor para que Dios cambie su vida hoy, para que en nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, que nos está quebrando en el poderoso nombre de Jesús, que eres tú, Jesús, aleluya. Oh, Santo Dios, aleluya. Pedimos por la sanidad. Que el Espíritu Santo lo guarde y lo cuide en el poderoso nombre de Jesús. Amén. No se preocupe, todo va a estar bien en el nombre de Jesús.